yo me paro con cualquiera dpc vos se ponga cualquier dpc no clica conmigo no clica no clica no clica mentira gente si ya me han ganado mucho pvp a mí ni a ver quién fue el que me ganó en pvp asia le gané yo y él sabe está el día a él le hagan igual le he ganado muchas veces y la verdad que le gané muchas veces más pero en el directo del vídeo que hizo compare ahí sí me ganó pero sea le está ganando con mp pero como te digo acá se me voy al daño los disparos no funcionan y también por eso igual que me ganó bien pero nunca se animó a venir a mi región a jugarme también claro pero bueno se alejó en su región y me pare de mano también pero en mi región nunca se animó a venir pero igual o sea cual más adelante le va a ser pp mejor de 5 p mano así como le sea mejor no es así no va a clicar oye dónde está pelinsalada dónde está tu amigo vendido guay guay es una rata gente yo corto se lo digo díganle o saquen click lo que sea es una rata ese chabón ya ni lo quiere ni una de brasil lo quiere ese man porque es muy rata me tuvo que ganar ratiando a mí no me cae ese man yo lo admiraba demasiado pero me jugó a los ratas para ganar en todo todo lo que hacen por ganar a jugar a los ratas de brasil ya ni uno lo quiere y el gos lo le ganó 72 y chao también le ganó ese leucine si pe gente ese guay no me cae porque es muy rata man y hasta el propio vicenso me dijo que 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 bravo me dijo buena todo bien o sea ven gente ven o sea ven que ellos no quieren a la gente que es chupagampi por decir porque ese huevo es un chupagampi por eso que vicenso no lo quiere para guay por eso pe mano ahora ya sabe por qué corta la chompa porque vicenso se apoya con bnl con m8 n y con v2k ustedes saben que ustedes ya que miran miren porque a ver ellos siempre juegan y agua y siempre lo deja a un lado porque pecho pagante por eso y místeres tiene que caer que up es mamás y está super fuerte en rojo pero por favor no te acordamos no cuando jugamos 320 nosotros íbamos el 3 mejor por para que no me existen o sea yo yo estuve en 320 jugué para 320, ganamos todos los versos cuando estábamos ahí, todo piola con Interestimeme cada día, gente guay o we, no, es guay pues el tailandés, gente, pero o sea, yo me hablo normal, pero no me gustó la manera que me jugó allá en Brasil, digamos y aparte me empezó a toxiquear en el chat y eso fue lo que más no me gustó, o sea, me decían si pe mano, si cuando estaba ahí con un wexhaw me estaba toxiqueando en el chat, yo le dije mejor de 5 a mis reglas y a tu regla, le dije y no, no me quiso jugar, me empezó a toxiquear ahí en el chat, de eso me enojé con ese guay, le dije no, que rata, le dije y después me salí y parece que ya no voy a Luis a jugar allá donde wexhaw porque al SP me juegan a los ratas, man y no, nada pe para jugar, pe mano, jugar a los ratas por ganar sin de todo man, acá estoy con armeño que dice vuelve a 3-20, si, si, estoy con Aquiles, juegas aquí le sentí que per sur, estoy con armeño, ¿dónde que te vayas, manu? espérate más, no voy a cumplir mis 6 horas que te vayas, manu, no voy a dejar que te olvidar Amén. Amén.